¿Quién me va a decir que encontraría el amor cuando no lo esperaba? Él se coló en mi alma, tal como imaginé, tal como lo soñaba, como al final de un cuento, es el hombre perfecto Él, mi príncipe, mi anhelo, mi eternidad, mi cielo, Él sin cara robó mi corazón Yo, princesa en otro mundo, queriendo ser del suyo, no quiero más nada que su amor, solo su amor Solo su amor Tal como imaginé, tal como lo soñaba, como al final de un cuento, es el hombre perfecto Él, mi príncipe, mi anhelo, mi eternidad, mi cielo, Él sin cara robó mi corazón Yo, princesa en otro mundo, queriendo ser del suyo, no quiero más nada que su amor Hoy, contra el destino lucharé, toda mi vida si es por Él, por su amor Él, mi príncipe, mi anhelo, mi eternidad, mi cielo, Él sin cara robó mi corazón Yo, princesa en otro mundo, yo, princesa en otro mundo, yo, princesa en otro mundo, queriendo ser del suyo, no quiero más nada que su amor Él, mi príncipe, mi anhelo, mi anhelo, Él sin cara robó mi corazón Soy yo, princesa en otro mundo, yo, princesa en otro mundo Lessons de él Fonses de él Más de él ¡Gracias!